En Belén La abeja blanca ofrece su lana para que tenga la abuelita Ana En Belén, en Belén, pasan cosas que no se ven Que transforman al mundo para siempre y una vez El agua clara brota en su fuente para que Jesús muy limpios los encuentre Para que Jesús muy limpios los encuentre La abeja canela entrega su leche, pues se la saca y en cuencos la ofrece La saca y en cuencos la ofrece En Belén, en Belén, pasan cosas que no se ven Que transforman al mundo para siempre y una vez La gallina roja trae sus huevos Para que cocinen siempre algo nuevo El pajarito trina su canto para que el niño detenga su llanto El niño detenga su llanto En Belén, en Belén, en Belén, pasan cosas que no se ven Que transforman al mundo para siempre y una vez El burrito saltando ofrece su lomo Para alegremente llevarlos a todos Para alegremente llevarlos a todos Niñitos Jesús Niñitos Jesús, qué lindo eres tú El mundo completo recibe tu luz Te canta una voz la entera creación Y yo te regalo mi pobre corazón En Belén, en Belén, pasan cosas que no se ven Que transforman al mundo para siempre y una vez El viento suave les hace compañía ¡Gracias! ¡Gracias!